SEGURO QUE NOS GUSTARÁ, LO PRESIENTO Y YO En la casa de al lado no vive nadie Está vacía La compramos, ¿no? Venga, tendrás que quedarte tú sola en la casa con Lucas No sé qué hacer Frederick Todo irá bien Bueno, tengo que quedarme en el trabajo Pero Shirin estará aquí contigo y os lo vais a pasar de fábula, ¿vale? Hola Ya sabéis lo que pasó, ¿no? Perdona, ¿a qué te refieres? Hacía poco que vivían allí y la criatura desapareció ¿Crees que los muertos pueden volver? No, no pueden Lucas, el niño con el que juegas, ¿qué quiere? Solo quiere jugar ¿Hola? Pero le asusta el viejo El engendro Yo he visto un niño ahí dentro No podemos hacer nada más Tú eres mala Tú no eres mi mamá Lo que pasó es que mi esposa se volvió loca Shirin te trata bien Aquí pasa algo muy extraño En esa casa hay algo raro ¿Qué cojones le has hecho? ¿Qué cojones le has hecho? No podemos hacer nada más No podemos hacer nada más